La solidaridad del gobierno con aquellos que han perdido su vida en esta tragedia que como usted señala, tiene también una cuota de imprudencia y de negligencia que por supuesto está en manos del juez federal Colini, que es el que está llevando adelante la investigación. Me parece que en este sentido tenemos que seguir trabajando en un cambio cultural que venimos insistiendo nosotros desde hace mucho tiempo con respecto al tema de la seguridad vial que abarca también en este caso el tema del respeto, en este caso cuando hay una barrera que está baja, hay señales lumínicas y hay señales sonoras, lo que hace casi imposible pensar que alguien va a cruzar la vía. Quisiera que la justicia investigue a fondo para saber cuál es la responsabilidad que en este caso tuvo el chofer del colectivo, que cuando ustedes los ven en las imágenes se dan cuenta que la barrera está a 45 grados, que está la señal lumínica, que está la señal sonora. Pero bueno, dejémosle luego a la justicia. Hay 14 internados, hay 2 graves, hay 11 muertos, y bueno, nosotros estamos en un gran desafío que tiene que ver con el tema del soterramiento del Sarmiento. Ya ha llegado la tunelera, se está trasladando precisamente en el día de hoy desde Zárate a Aedo, es una obra muy importante, pero que va a llevar su tiempo. A partir del día de hoy se agrega este servicio especial que le da la posibilidad de tener el pasaporte al instante. Se hace el trámite absolutamente en forma digital y el pasaporte se entrega en un plazo entre 30 minutos y una hora. Nosotros creemos que es un servicio muy importante que se agrega al resto de los servicios que venimos instalando a partir de la decisión política. Nuestra presidenta de que este ministerio lleve adelante la confección del pasaporte. Hemos hecho desde marzo hasta ahora 840.000 pasaportes. Esos pasaportes en forma ordinaria se entregan en un plazo no mayor de 15 días. Hace 30 días anunciamos el pasaporte express, que es un pasaporte que demora no más de 48 horas y en este caso el pasaporte instantáneo, que como le señalaba recién, se entrega en el momento. En materia de identidad hemos hecho una revolución realmente. Estamos llegando casi a los 10 millones de nuevos documentos nacionales de identidad y como le señalaba recién, a 850.000 pasaportes. Así que si alguien se lo olvida y tiene dificultad de volver a su domicilio, bueno, en este caso hace un trámite muy rápido, tiene preferencia en el trámite, el trámite se paga con tarjeta de crédito o de débito y en 30 minutos se lo entregamos.